Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso sí pero me gusta Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Se ve viernes y sábado, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que toman, pero si ya no más se está Hay cuantos saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Hoy de viernes y sábado, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ya estuvo suave la penúltima, le echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Hoy de viernes y sábado, yo los uso para la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Gracias por el aplauso, hombre, que bien se miran aplaudiendo